Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a su podcast muy, muy fuera de lugar. Su podcast muy favorito, todo es muy aquí. Y hoy tengo a un invitado que no es que lo conocí porque apenas y lo saludé aquí. No, no, no. Lo conozco desde hace años. Creo que es el invitado que conozco de más años atrás, aparte de mi hermano. El día de hoy tengo a Pepe del Bosque. ¿Cómo estás, hermano? Carnal, qué gusto saludarte, Gabo, desde los 7, 8 años. Hay gente que no lo sabe, güey, pero desde la primaria del Instituto México, ahí en la calle de Amores, nos conocemos. Fíjate que yo tengo el recuerdo así, pero muy clavado. Tú fuiste los primeros que me habló, güey, en el salón. ¿Sí? ¿Neta? Te lo juro. ¿Por qué? Porque íbamos con Adriana Langle en el 22. Y, bueno, el contexto, esta primaria es enorme. Hay 56, o en ese tiempo había 56 alumnos por salón. Ha bajado la demanda, pero en esa época era... En esa época éramos puros hombres. Sí. Y por grado había siete salones. No mames la cantera, ¿no? Que tú estás muy cabrón. Pero la maestra me dio el balón porque el balón en el recreo se lo daban a alguien como el encargado. Sí. Al bien portado no era, güey. No, no, no. Pero me dio a mí el balón porque yo era nuevo. Ok. Todos los demás. Claro, te entraste en segundo. Claro, yo entré en segundo. Yo entré en segundo y me lo da como para que se hicieran mis amigos, ya sabes, como a que me hablaran. No me acuerdo, algo me dijiste de lo del balón, así como de, este, oye, tú vas a ir a jugar. Ok, vamos, sí sabes dónde son las canchas. Una mamá, así dije, verga, qué cagado. Pero desde ese entonces eras como un señor, güey. Neta, güey. Eras muy... Muy propio. Sí, eras muy propio, ¿sí? Sí. Muy sociable. Ajá. Siempre hablo con todo mundo, pero sí muy correcto. Y sabía que tenía que acercarme a ti, güey, porque eras el encargado del balón, güey. O sea... Oye, pero ¿siempre fuiste como tranquilón o porque te perdí la pista en algún momento? ¿Pero fuiste tranquilón siempre? Un poco. O sea, muy sociable, me gusta salir, pero yo creo que, por ejemplo, cuando empezó la etapa de los antros, sí fui muy entrero. Ah, ¿a poco? Nos vimos algunas veces en el Bull. Sí, sí, sí. Ahora también nos hemos encontrado en distintos lugares, pero ya soy más de ir a echar una cena, una plática, unos mezcales y ya por ahí una vez al mes sí salir un poco más fuerte. Porque también, güey, es muy jodido pararse sábados y domingos tan temprano. Entonces, si ya traes la cruda por ahí de un jueves y un viernes, ya a nuestra edad no son crudas, son depresiones. No, y deja tú eso. Aparte, pues si te gusta el fútbol, así de que no mames que te vas a desvelar cuando al rato va a estar el Liverpool y el City y a ti creo que te gusta ver fútbol, ¿no? A veces, a veces. Sí, sí. Intento desconectarme un mes al año en donde casi no veo nada. Por ejemplo, pasó el verano pasado. Después de la Euro me fui de viaje 20 días y casi no vi nada. Justamente para desbloquearme un poco. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te pasa de que te abrumas? Es que te saturas. O sea, yo creo que como tu trabajo, al final yo hice de mi pasión mi trabajo. Entonces, en el día a día, no sé, estamos grabando hoy un jueves. Yo ya sé que al ratito juega el Arsenal contra el PSV, partido postergado de Europa League y a las 2 de la tarde juega el Barça contra el Villarreal. Entonces, tengo una agenda porque también el radio, o sea, hacer un programa de lunes a viernes a las 4 de la tarde, pues me obliga a estar actualizado todo el tiempo. Entonces, yo siempre les he dicho a los que me acompañan en el programa, siempre habla con argumentos. Si no lo viste, no pasa nada. No vi este, vi lo otro. O puedo dar tal dato, pero siempre he estado como en contra de la banda que llega sin prepararse. Que eso no falta, güey. Me han dicho, me han dicho, no me acuerdo quién me dijo. Así que llegan y hablan como si lo hubieran visto y dicen mejores apuntes que tú que sí lo viste y dices, ¿por qué? No, no, ya es el colmillo de la televisión o de los medios, ¿no? O que dicen, no, tal futbolista, oye, estuvo desaparecido. Y lo dicen con tal determinación que tú dices, ay, cabrón, lo voy a volver a ver, güey, porque igual no tengo ni idea de lo que pasó, cabrón. Oye, regresando a muy chicos, siempre te gustó el fútbol y contexto para la gente, porque no quiero hablar de algo que la gente diga, no mames, pero ¿a qué se refieren? En la escuela en donde íbamos, como éramos puros hombres en ese tiempo. Hasta tercero de primaria. Hasta tercero de primaria, pero eran tres niñas, seis niñas, o sea, muy pocos. Entonces, pues había mucha afición por los deportes, ¿no? Y era, la verdad es que sí, era una cantera muy buena. Ahorita les decimos quién ha estado o estuvo. Sí. Pero tú estabas en la selección de fútbol. En la selección. Yo era 88, tú 89, un año menor. Jugaba, digamos, con los que académicamente iban una generación arriba y había buen nivel. O sea, yo creo que si algo tienen los colegios maristas es que el nivel de juego, o sea, muchos han salido de ahí, o sea, muchos futbolistas profesionales y se notaba desde la cascarita del recreo, o sea, cuando jugaba el 21 contra el 22 o el 24 contra el 25. Y tenía cinco seleccionados, ¿no? No, estaba cañón, la neta. Que espérate, que no te acuerdes. Eso, yo, imagínate, fueron mis primeras épocas o mis primeros recuerdos de palancas. ¿Por qué? Sí, sí. Porque casualmente a los amiguitos seleccionados los ponían en el mismo salón. Les tocaba de los siete salón, les tocaba los mismos y hacíamos los torneos de salón con salón. No, mamá, nos llevaban de calle uno. A mí me gustaba cuando estaban más o menos como dividido. O sea, que el 22 teníamos tres o cuatro, luego en el 25 había también seis o siete. Y entonces ya los enfrentamientos de salón, porque en interclases, o sea, que no eran los que estaban en selección, sino los que jugaban en su respectiva clase, en su salón, tal cual, en el número, también había nivel. Había muy buenos güeyes que no se quedaban en la selección injustamente, porque a veces los entrenadores tampoco tenían el mejor de los ojos. O sea, no teníamos a Cruyff ahí, güey, detrás para analizar a los chavitos de siete, ocho, diez años. Bueno, teníamos unos buenos formadores que, ¿te acuerdas que era interclases, selección? Y de ahí se los jalaban a Pumas, a la América. Era increíble el poder estar ahí porque aprendías mucho de fútbol, la verdad, a los siete años, ocho años. Y recuerdo que a ti te encantaba el fútbol. Me acuerdo de algo, ahí te va. En alguna ocasión llegaste presumiendo. ¿Neta, güey? Sí, güey. No, como niño chiquito. Sí, sí, sí. ¿No? Que te habías desvelado aprendiéndote los nombres de jugadores del FIFA, güey. No, del International Superstars. Una mamá así. O del Panini, puede ser también. Puede ser, o sea, como que eso era lo que te encantaba desde morro, güey. Puta, era mi pasión. O sea, yo creo que hay dos cosas que me acercaron muy de cerca al fútbol. Incluso diría tres. Mi papá siempre fue muy pambolero. Entonces, desde que tenía cinco o seis años, ya sabía que los sábados en la tarde, después de jugar la cascarita en el parque de fresas, ahí en la colonia del Valle, con mi papá, con mis primos, siempre era ver fútbol. Entonces, eso era como el primer contacto que yo lo relacionaba con jugar fútbol, me lleva o me transporta a un momento feliz de mi vida, que era convivir con mi familia, con mis primos, mi carnal y mi papá. El Panini también ayudó mucho porque, güey, salía Salem Aldousar y no sabías ni quién era, güey, ni cómo jugaba, pero ya sabías que era un güey de Arabia Saudita. Y entonces, así empecé como a ubicar a los futbolistas. Y luego el FIFA... Y no había internet, aparte. Claro, era mucho más difícil. De hecho, internet realmente lo empezamos a utilizar bien. ¿Qué será, güey? Sexto de primaria, primero de secundaria. Y era de tener clases de computación para saber cómo meterte a una página web. El FIFA se ayudó mucho. Desde el FIFA 97, 98, íbamos como en tercero, cuarto de primaria. Tercero, yo creo, porque justamente coincide con el Mundial de Francia 98. Y ahí ya me clavaba muy cabrón, güey, con los jugadores. Que seguramente en la vida había visto, pero ya sabía que Rivaldo estaba en el Barcelona. O ya sabía todos los holandeses del Barça de ese momento. O, no sé, las estrellas del Real Madrid. Y ahí también empecé a ver un poco la Champions porque ESPN la televisaba. Y te empezaba a gustar saberte los nombres, informarte. ¿Y en qué momento dices, porque estabas en la selección, pero dices, uy, me gusta más la onda de hablar de deportes que jugarlo? ¿O sí querías jugarlo realmente? O sea, al principio yo creo que como todo niño, todo chavo, dices, güey, pues lo quiero intentar. O sea, nunca fui un crack súper dotado, pero para estar en la selección tenía ciertas cualidades. Era bajito de estatura. De hecho, no soy muy alto, me dio 1.70. Le pegaba bien con las dos piernas. Tenía regate, cambio de ritmo. Ya el análisis, ¿no? Era un jugador tremendo. ¿Cuántos años tenías? ¡Ocho! ¡Ocho! Pero siempre me gustó, güey. ¿Te acuerdas que cuando arrancabas los entrenamientos te ponían a trotar, güey? Cinco vueltas, ¿no? Y en esas vueltas, pues ibas cansado, puta, pues era de hueva. Pero yo ahí siempre platicaba con dos o tres compañeros que les gustaba mucho también saberse los nombres. ¿Te acuerdas de Rodrigo Chiquini? ¿Te suena? Sí, sí, sí. Bueno, a la fecha lo he visto. Me he reencontrado con él y siempre platicábamos. Entonces él me decía, él era muy clavado del fútbol español porque él iba al Valencia. Entonces ahí comparábamos y empezábamos a hablar. ¿Esto a los ocho años? Ocho, nueve años, güey. Sí, sí. Ajá. Entonces ahí era como primer indicio de decir, güey, a mí sí me gusta mucho jugar fútbol, lo disfruto un chingo, pero también comentarlo, platicarlo, comunicarlo, me apasiona un buen, güey. Claro, y creces y en qué momento te clavas ya, voy a ser alguien que hable de esto, güey. Yo creo que el punto de inflexión es cuando termino la prepa, intento ir a jugar fútbol profesional a Bélgica. ¿En serio? A un equipo que era lo equivalente a tercera división en Halley, un condado de Amberes, una ciudad grande. Y dos semanas, si te das cuenta, tengo en la cabeza una imagen muy representativa. Técnicamente, competía bastante bien, pero había dos africanos que estaban en la misma, digamos, prueba que yo. Ok. Entonces, un balón dividido y entró con todo uno de ellos y yo le dije al contacto que tenía, que era la persona con la que me estaba quedando, Héctor Islas, es un amigo de mi papá, que además tenía vínculos con el club, porque no era así como de llegar. Sí, no, no, no. Y tenía la facilidad de con el pasaporte español, pues te podían registrar más fácil. Pero pelota dividida, güey, digo, no, imposible. O sea, estos cuates vienen a jugarse la vida. Y me dijeron, efectivamente, para ti es un capricho a ver si la pegas en tercera división de Bélgica y medio vives dos o tres años. Entonces, este güey depende que se quede en el equipo para que venga su papá y su mamá, güey, de Burkina Faso, güey. Yo dije, no, pues no mames. O sea, el fútbol para mí, o sea, depende de la perspectiva desde donde mires las cosas, güey. Para mí es una ilusión. Es una pasión, pero para ellos es un modo. Es el trampolín para poder tener un mejor estilo de vida. Ok, yo no me sabía esa de Bélgica. Entonces, tú vas e intentas. Sí, ¿no? Entrenar bien y todo. Te dan tu uniforme, los tacos. O sea, entrenas en forma y luego ya vienen las pruebas, que son dos o tres días. Y tú tienes el pasaporte español. Eso también ayudaba mucho porque siendo extracomunitario cuesta el doble. Tenías que ser súper crack. Sí, tenías que ser como el güey de Burkina Faso, güey. O sea, o por lo menos físicamente. Y, o sea, por eso yo nunca puedo decir juegue profesional ni mucho menos. Pero sí entrené, sí respiré ese ambiente. Y todavía me dijeron, oye, si no es en Bélgica, puedes ir a probarte en una segunda de España. Dije, nah, imposible. O sea, realmente me di cuenta. Tengo cierto nivel de juego. De hecho, regresé. Estuve becado en la universidad, en la WIC, por jugar fútbol. Y eso ayudó a pagar mis estudios. Pero no para ser profesional ni mucho menos. O sea, no fui el crack que México esperaba. No, porque en México nunca hubiese jugado en primera división. Porque hoy en día todo el mundo los ve en la tele y piensan que son malísimos. Ajá. Pero para estar en la primera división del fútbol mexicano tienes que tener muchas condiciones. Para estar en murciélagos, güey. No mames. Tengo un amigo que anduvo por allá, güey. Sí, no, el nivel estaba cabrosigo. Pero la gente no está para saberlo. Pero el chiste es que te vas para allá, estás viviendo un poco de Europa y regresaste a Europa en algún momento a estudiar, a ver qué pedo. Bueno, me quedé tocando la guitarra en un bar, güey, para ganar dinero. ¿En serio? Te lo juro. Cantaba ahí canciones mexicanas. O sea, era como el telonero. ¿Tocas la guitarra? Tocas la guitarra y medio canto. Canto mal, güey, la neta. Que no te escuche el profesor Angelito, güey. No mames, te acuerdas el profesor. El profesor Angelito. No mames, qué época, güey. El profesor Angelito. Era el profesor de música. De música. Era todo un personaje, un... Güey, era una caricatura. Sí, sí, sí. Que paso. Era gran clase esa. Nos divertimos mucho. Y gran cliente de los Biscuits Obregón, güey. Porque podías ir un martes, güey. Y ahí estaba. Ahí estaba, sí, cierto. Un jueves, güey, te lo encontrabas ahí, güey. Entonces, estabas tocando la guitarra en un bar. Para ganar lana. Yo era como el telonero de este señor, amigo de mi papá, que me recibió en su casa. Tenía muchos contactos. Él se dedicaba, tenía como una empresa o tiene tipo Ticketmaster. Entonces, él lleva cocineros, él lleva cantantes. Y es medio bohemio, pero también tiene la licencia UEFA Pro A. Entonces, tiene injerencia en ese club en donde estuve entrenando. Y me dijo, güey, yo toco aquí martes, miércoles y jueves. Te animas, güey, eres mi telonero y te ganas una lana. Y así como que puedes ahorrar algo para que luego te des el rol en Europa. Eran otros tiempos, 2007, 2008. Y tú ya viéndote de gira en Europa. Sí, no mames. Yo me sentía John Mayer, camarada. ¿Y te entendían? No. No, güey. Es que la primera, no sé, toco Wonder Woman, The Oasis. Y entonces me aplauden dos personas así y me dicen, no, güey. Aquí tienes que tocar el cielito lindo, la bamba, porque enfrente, güey, hay un pop irlandés, güey, en donde realmente parece que sí está tocando el pinche Noel Gallagher, güey. Entonces, güey, aquí no vienen a escuchar eso, cabrón. Aquí tienes que aprenderte el rey y esas cosas. Muy bien. Y aplicaste el mexicanazo. El mexicanazo, sí. Y bien. O sea, no hacía el ridículo, no tenía una actuación sobresaliente. Ganaste lana. Ganaste lana. Ganaste lana. Era algo significativo para que pudiera viajar cerca. O sea, Bélgica que tenía Gante, que tenía Bruselas, Brujas. Holanda está muy cerca. Luxemburgo. Conocí muy bien esa zona porque además en tren todo está en chinga. Y era mucho más barato en proporción a como está ahora. Y ahí empezaste a ver el fútbol europeo de cerca. Sí. O no ibas a los estadios. Bueno, de hecho ya lo veía de cerca. O sea, no estar presente como tal, pero ya veía serie italiana que la pasaba PCN. Pero estar en el estadio. Ahí sí iba. Por ejemplo, fui a ver al Anderlecht, al Brujas, al Ghent. El Antwerpen ni siquiera estaba en ese entonces en primera división. Fui a ver un par de veces al PCB, que era otro PCB completamente distinto. En España yo creo que fue donde más vi fútbol porque además también el sistema ferroviario era bastante accesible. Entonces podías ir a Sevilla y en Sevilla tenías que el Benito Bellamarín y el Sánchez Pizjuano. Te ibas al País Vasco y estabas a San Mames y a Noeta. Entonces era, no sé, esa cosquillita de conocer más cosas, pero conocerlas también a partir del fútbol. Ese feeling que tuviste de irte, de estar por allá. Y si algo se te caracteriza, creo, y esto es una opinión totalmente mía, es que pues hablas más de cosas de Europa que de las que están pasando en México. O sea, no dices, ay, vi el Necaxa tal, lo llegas a decir, pero hablas más del PCB y del Madrid y de la Serie A. ¿Por qué? ¿Por qué Europa y no acá? Y fíjate que es raro porque, por ejemplo, más allá de que hago la Champions en tele, que eso te da, digamos, el foco mediático o el reflector más grande, pues sigo haciendo Liga MX en radio. Y yo nunca he hablado para pedir, oigan, Soñiga, ponme el América Toluca, güey. No, si a mí me dan el Mazatlán Juárez, lo hago. O si me dan el Pachuca Tigres, lo hago. O sea, yo el partido que me toque, tanto en tele, en radio o en la empresa en la que haya estado, nunca he pedido un solo partido. Entonces, quizás pasa un poco debajo del radar el hecho de que no hablo tanto de fútbol mexicano, pero consumo prácticamente lo mismo de fútbol mexicano que de fútbol europeo. El tema es, el fútbol europeo lo consume menos gente. Entonces, tú te haces más visible porque nadie te habla, bueno, igual y del Barça, del Madrid o del City, ahora que está en boca de todos o del Bayern, pero pocos te hablan del Dortmund o del Marsella o del Sevilla. Y yo sí me clavo mucho en eso porque alguna vez Javier Alarcón me dijo, tú analizas bien, pero no tienes esa credencial de que fuiste futbolista profesional. Tú vas a estar muy bien siempre y cuando veas más fútbol que cualquiera que esté a tu lado. Entonces, esa es tu fortaleza, esa es tu expertiz, ¿no? Sí, justo dos cosas acabas de tocar de las que más he escuchado que se le critican a Pepe y a gente como Pepe, ¿no? Primero, el ser joven, ¿no? Lo que tú haces y el hablar de equipos y analizar y fútbol español e inglés solamente lo podrían hacer tal, 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 que son personas que llevan en el medio 20 años, pero llegas, ¿tú qué? Tú, 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 tú estás muy chavo. ¿De dónde saliste, no? Sí. Tú estás muy chavo. ¿Jugaste fútbol, no? Que esa es la otra. Pues no y no. O sea, no soy una persona con mucha experiencia. ¿Cómo sobrellevas eso? Yo creo que algo que está chido es que la banda te respalda. O sea, cuando saben que te preparas, ellos se dan cuenta. Puedes estar de acuerdo o no con lo que digo yo, con lo que dices tú o lo que dice cualquiera, pero te das cuenta cuando alguien habla con argumentos y alguien prepara un partido para poder expresar un punto de vista. Entonces, eso creo que siempre la banda ha estado respaldando ese punto para la gente que me ha tocado con exfutbolistas, entrenadores, entrenadores de fútbol playa. O sea, de todo. Güey, te lo juro. Los que sea que haya. Y es que, güey, ni siquiera me conoces. O sea, a partir de Twitter no puedes saber cuánto sabe o no sabe una persona de fútbol, güey. Entonces, entiendo que es una lucha, es complicado y más en un medio en donde volteas a Televisa y está Kikín, está Osvaldo, está el Ruso, está Marc. O sea, cuatro analistas que pasaron por la cancha, ¿no? Volteas a Azteca. Espérate, que jugaron mundial o en equipos top y aún así para mucha banda son tontos, son malos. O sea, que les dicen tú qué, tú fallaste esto, tú qué, tú le pedías a una selección centroamericana que ya no te tirara. O sea, güey, estar en la selección o ese tipo de cosas. No, tiene un mérito tremendo y por eso los contratan, ¿no? O sea, pero volteas a ESPN también, está plagado de exjugadores, claro, de una generación mayor o dos. O sea, desde Rafa Puente, papá, Gómez Junco, lo mismo pasa en Azteca, con Zague, con el doctor. O sea, realmente hay muy pocos espacios en donde puede haber un analista que no pisó el terreno de juego, güey. Y eso es bien difícil porque te compromete el doble, te digo, a prepararte. He tomado cursos de análisis táctico en el MVP School, empecé la carrera de director técnico en Barcelona. Digamos, no la empecé formalmente, sí como oyente porque me hospedó en su casa un mes un buen amigo. Y entonces ahí se despertó también la cosquillita de querer aprender más. O sea, porque mientras más descubres del fútbol, desde el punto de vista táctico, analítico, metodológico, te das cuenta de que te falta muchísimo por aprender y nunca terminas de saberlo todo. Entre más sabes, más ignorante sientes que eres. Es que es una realidad, ¿no? Y creo que la gente también se ha dado cuenta de, bueno, es alguien diferente que no vende humo. Porque eso sí, yo soy muy neta, muy honesto, a veces puedo estar más fino que otros días para describir un parado táctico o para analizar ciertos patrones de juego, pero intento acercarle todo eso a la gente. O sea, ya está la emoción del relator, el reportero de cancha que tiene toda la atmósfera. Mi chamba es intentar decirle por qué pasan las cosas al aficionado que te va escuchando en el radio o que lo está viendo en la televisión. Ah, mira, este equipo juega 4-3-3 porque busca el entrenador que con tensión se mete entre los centrales y luego los laterales van al frente. Igual hay gente que le vale madres, pero también sé que hay un nicho que busca descubrir esos porqués. Y por eso creo que he tenido éxito en el medio. ¿Qué estudiaste ahorita? Dijiste lo del curso, lo del análisis. Primero, ¿qué estudiaste en la carrera? ¿Cuál carrera fue? ¿Y cómo te has tallereado? ¿Cómo te has preparado? Porque eso es importante, creo, para toda la gente que no te conoce o te conoce de oído, ¿no? Bueno, y este güey qué. E incluso hay gente que estoy seguro que te ha escuchado, pero tal vez no ha terminado de ver la Champions y ver la mesa, güey. Ah, cabrón, ese güey, ese es Pepe. Empecé, güey, comunicación porque tenía también la rama de periodismo. Ya había un módulo de periodismo deportivo. En la WIC, en la Universidad Intercontinental Insurgente Sur, no me acuerdo el número, pero al lado de la Nike Factory, güey, o sea... Por la caseta, güey, o sea, la última estación del Metrobús, ahí me bajaba. Y a partir de ahí, bueno, entro a ESPN y dije, necesito aprender más cuestiones tácticas, que es lo que más me gusta. Yo supe que estabas ahí por Yo-Yo. No mames, ¿conoces a Yo-Yo? Sí, claro. Él me llevó ahí a los Juegos Olímpicos, güey. Ah, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Pero bueno. El señor Jo-Jot Sinzúñiga, güey. Sí, 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 un saludito. Yo-Yo. Pero bueno, entras ahí ESPN. Y ahí es cuando digo, tengo que saber más a nivel táctico, no solamente saber los nombres, sino si realmente quiero comunicar como analista, tengo que prepararme más. Tenía mucho la influencia del periodismo español, por familiares, por amigos. Estaba Revista Panenca, estaba Ecos del Balón, estaba Revista Kaiser. Estaban medios, digamos, emergentes, que a mí me llamaban mucho la atención por cómo trataban el fútbol. Es decir, no había nada de sensacionalismo. Y dije, güey, no mames. Y en España. Y en España. Esto lo deberían de tropicalizar y hacer en México. Obviamente en México la balanza está muy desproporcionada y el sensacionalismo es el 95% de los contenidos que se hacen. Entonces ahí empecé con el MVP School, que me parece para análisis táctico. ¿Es este online o es...? Es online. Ok. También ese es para, digamos, análisis de equipos. Un poco más genérico. Hay otro que es el de Afecfa, que es de scouting para detectar... Ojeador. Más de Ojeador, exactamente. Que también me recomendó gente que estaba dentro del fútbol. Y yo creo que a partir de esos dos cursos, mi visión se amplió. O sea, ya tenía más recursos para poder emitir un juicio. Y también te das cuenta de que mientras más conoces entrenadores, jugadores, te das cuenta de que no conoces todo lo que pasa. O sea, y si un futbolista salió mal determinado día, igual y no es un tema táctico o un tema... O sea, es algo que puede rebasar el análisis. Sí, que es lo humano. Claro, exactamente. Si cortó con la novia, si se peleó con la familia, si trae un tema de negociación, de cuánto me suben el contrato. Entonces, yo creo que la visión se va ampliando conforme pasa el tiempo y te vuelves menos impulsivo. Porque si algo tenía de chico es que era muy arrebatado y como sabía que tenía mayor conocimiento que muchos de los personajes que estaban en la televisión, y lo digo humildemente, no de manera arrogante, decía, no mames, ¿cómo le pueden poner un partido de Europa League a alguien que ni siquiera ha visto estos equipos? O me tocó, no voy a decir el nombre, de un personaje que le dijo al Dinamo de Kiev Dinamo de Kiev, 45 minutos y al medio tiempo le tuve que decir, oye, es el croata, no el ucraniano. Sí, sí, sí. Y dices, güey, los jefes, ¿cómo no bajan? Y dicen, güey. Y justo te preguntaba el que habías estudiado, qué habías hecho, porque el 90% de las personas que van a escuchar esto no ha jugado fútbol profesional. Claro, no, no, pasa. Y pasa eso que acabas de comentar. Independientemente, sin que estemos más en el tema de quién era esa persona, pues pudo haber sido un exfutbolista o pudo haber... Exfutbolista, güey. Seguro. No, entonces... Seguro. A eso voy. Él tiene más tarjetas o cartas que tú para poder hablar de fútbol en el papel. Sí, las famosas credenciales. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque hay un montón de gente que está escuchando esto y que se meta a ver estos cursos, estos talleres, si no para estar en el medio, pues para conocer más, ¿no? Claro. O sea, si quieres realmente comunicar fútbol, tienes que prepararte. Y no es como el güey que sale o del UNAM o del Ibero o de la Intercontinental o la UVM o lo que sea y dice, ah, ya terminé la carrera, ya estoy para comentar un partido. Yo pensaba eso y estaba muy equivocado. Que seguramente por la cantidad de partidos que había visto y la preparación lo hubiese podido hacer arriba de la media, seguramente, pero no era ni la sombra de lo que con el tiempo fui construyendo. O sea, porque realmente el tema es para analizar fútbol tienes que ver fútbol. Es como el güey que habla de cine. O sea, por ejemplo, tu carnal que le gusta mucho el cine. Para hablar de una película tiene que verla. Para ver un partido de fútbol tienes que verlo y desafortunadamente en el medio mexicano hay mucha gente que ve poco fútbol y que se atreve a emitir juicios y aparte juicios de valor a veces bastante fuertes que dices, ay, cabrón, o sea, no mames, ¿qué estás diciendo? Parece que estás en el vestuario. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que tú por pasión o por a lo mejor una orden de que güey pues échale un poco más de picante a este pedo? O sea, no de que seas sensacionalista pero acércate a eso, güey. O sea, nunca me ha pasado que me que me dan línea editorial pero sí me pasó en ESPN y eso fue un detonante para para renunciar que me dijeron güey así me lo dijeron con tus mamadas no vas a llegar a ningún lado. Te tienes que crear un personaje sensacionalista un personaje que tenga de bandera un equipo porque con el análisis y que el 4-2-3-1 y la línea de 3 no vas a llegar a ningún lado. Y yo le dije güey estás equivocado yo no confío en lo que estás diciendo para mí es un despropósito o sea la visión que tienes güey porque está bien el show existe el chiringuito y está perfecto el chiringuito le va a gustar a un chingo de gente yo no estoy en contra de que existe ese producto y lo van a ver más que lo que tú dices pero luego también hay que enriquecer el diálogo y satisfacer a determinados nichos o sea dicen que es mejor encantarle a pocos que gustarle a muchos porque al final si le gustas a un chingo ah pues sí yo veo la última palabra picante el chiringuito que están muy bien montados o sea y que además tienen personajes televisivos que generan muchísimo pero al final o sea dónde dónde dejas al aficionado le estás dando un producto un show una obra teatral ¿no? entretenimiento es entretenimiento exactamente y creo que hay gente que le gusta el deporte desde un punto de vista competitivo a mí me gusta el fútbol para descubrir por qué gana o pierde un equipo o sea suena lo más rudimentario pero es lo más difícil o sea desde el plano táctico desde la gestión del entrenador desde el talento individual cómo se adapta a determinados sistemas de juego para potenciar lo colectivo o sea son un chingo de cosas y yo creo que se enriquece la conversación cuando dos personas dicen güey a mí me gustó cómo jugó el América no a mí no me gustó pero ¿por qué? claro y que en lugar de desprestigiar ya nada más no güey el América ya no es un grande güey o sea esa conversación del más grande güey o de si eres grande o no eres grande es una basura pero sigue vendiendo güey y va a seguir vendiendo pero lo que tú a lo mejor estás intentando es que ser apasionado con la formación con el parado que por qué hizo esto o lo otro irte más por otro lado claro que es simplemente el ponerle adjetivos a las cosas bueno, malo, tonto claro hay cosas ahí calificar ¿quién eres tú para decir o para descalificarte a ti güey porque ya muchas veces es hasta la pelea entre compañeros totalmente o sea en ESPN cuando me dicen eso dije ay cabrón o sea yo me enamoré de ESPN que era el de fuera de juego en donde se hablaba de los partidos y que puedes y como dices puedes estar narrando ahorita ya no ahorita ya no pero podías estar narrando Champions o si puedes estar narrando la serie A o analizando puta que chingón pero sí o sea cuando algo no te va puede ser un balazo en el pie claro porque el día de mañana dices dice Pepe va barre ¿no? este el Barcelona tal 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 y dices algo que va a ser para toda la vida y ahí se queda y la gente te lo va a recordar claro toda la vida de que te equivocaste la cagaste y no te quedan si algo no te queda te va a afectar seguramente güey es que a mí esta me da miedo esta época cabrón porque dices cualquier cosa y se queda grabada es como el güey que atropelló el perro y es el mata perros cabrón o sea y eso es muy jodido y fue sin querer y fue sin querer güey sí 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 el tema que ahorita estabas tocando que te estás preparando que estás ahorita en Champions creo yo yo te echo la flor es pues de las cosas más top que podrías hacer en México estar hablando de la competencia más cabrona después del mundial sí y que también has tenido chance de estar en la euro que fue justo lo que hiciste antes yo creo que la euro fue como el punto de inflexión pero no sólo para mí o sea le pasó prácticamente no voy a decir a todos pero sí a un 40% de los que formamos ese crew para Sky en la euro o sea a Majo le ha ido muy bien me parece que es una relatora espectacular y además es una tipaza o sea la considero una muy buena amiga ese par de degenerados que se fueron a Colombia con Paramount el Tibu y Sales que también o sea tomaron el reflector y sabían que perdían la Premier y llega Paramount entonces dan ese salto que tanto pedían porque Sky es una muy buena escuela pero desafortunadamente Sky paga poco y por eso tiene también poca gente y por eso ellos y es caro los relatores también tienen que comentar analizar hacer reporteros de campo es una mega putiza hacer una transmisión solo pasó también con el chileno Felipe Sebastián otro amigo que se fue a TUDN y en general todo el talento que me encontré en Sky fue impresionante no solamente por las aptitudes o virtudes como profesionales como persona güey porque siempre te entra ese miedo de güey vas a llegar a un nuevo medio llegas a la Eurocopa y mira perdón que te interrumpa y justamente esa característica tienen los que me dijiste son muy del trabajo de la cancha no tanto de este güey es malísimo uy mira este el árbitro es que trae le pagaron lo compraron no o sea ese tipo de cosas sea una línea más seria yo no las he visto o escuchado con las personas que estás diciendo si de acuerdo o sea yo creo que también era algo que los directivos de Sky les pedían o sea cero amarillismo polémicas y te y te gustaría hacer otra cosa más allá que es más allá de lo que estás haciendo no sé estoy voy a tirar así este comentar o sea relatar relatar director técnico como lo que acabas de decir que estuviste ahí más o menos irte a otro país estar haciendo trabajo de cancha en tal lado o sea no sé si me gustaría seguir con la comunicación relacionada al fútbol no sé cuánto tiempo dure honestamente porque esta carrera es muy extraña hoy en día Warner tiene los derechos de la Champions yo espero que lo renueven y que al menos esté cinco años más ahí y luego yo creo que siempre voy a tener esa cosquillita el gusanito de incursionar en el fútbol no como director técnico sí como futbolista a mis 40 años quiero conocí a gente en Arabia Saudita director deportivo me gustaría mucho estaría cabrón porque o sea meterme en el tema de los fichajes crear un buen equipo de inteligencia deportiva no verle la cara a los dueños que un chingo de veces pasa que los directores deportivos no están capacitados y lo digo con toda honestidad no voy a decir nombres me ha tocado ver entrenamientos de primera división que dices ¿en serio? o sea que los entrenadores o sea hay muchos entrenadores que están desactualizados o sea y lo digo repito con toda la humildad porque todas las semanas hablo con entrenadores me he metido en temas de metodología gente que estuvo conmigo en radio por ejemplo tiene el proyecto de mineros de Zacatecas y son chavos de 25 26 28 años y ellos lo gestionan desde el director deportivo hasta el coordinador de fuerzas básicas eso sí me gustaría porque ahí es donde realmente creo que se puede cambiar ciertas cosas del fútbol mexicano desde ¿cuántos futbolistas mexicanos debutan? pues muy poquitos o sea en proporción o a qué edad debutan o la otra estaba platicando con otra persona los extranjeros que vienen no es el problema que haya extranjeros es la calidad de los que vienen claro que los que vengan sean top o que sean muy buenos por lo menos sí y yo creo que son las dos es calidad y cantidad porque si vas a traer a un ecuatoriano colombiano peruano de medio pelo yo creo que hay talento en las inferiores para poder desarrollarlo y que ese lugar no lo ocupe un extranjero igual y no tener nueve extranjeros en un equipo sí tener cinco o seis pero que esos cinco o seis sean de cierto nivel ¿no? de cierta categoría para que además el chico que viene de inferiores llegue al primer equipo y si realmente es bueno le va a ganar el puesto a un güey que no es medianía sino que es top ¿no? dentro del continente ejemplo Jiménez Narciso Mina ¿no? por ejemplo así nada más bueno que lo vendían a Narciso como si fuera el goleador sudamericano y sí marcó muchos goles en Sudamérica pero Jiménez se impuso a la calidad por ejemplo lo de Emilio Lara que era lo sencillo de la América no se va Jorge Sánchez vamos rápidamente por un extranjero un lateral o dentro de la Liga MX porque América tiene muchas posibilidades o de Santos no sería la primera vez o vas a Sudamérica y fichas algo bueno relativamente no tan caro no le dan continuidad a un chico de la cantera Pachuca trabaja muy bien con las inferiores León creo que también ahí va Pumas lo ha dejado de hacer entonces yo creo que la dirección deportiva es algo que que te apasione que te gustaría hacer en algún momento sí sobre todo para profesionalizar el fútbol obviamente sé que me tengo que preparar mucho más para llegar a ese punto y deja tú eso creo que un montón de personas hemos intentado hacer cosas no solamente en el deporte sino en los medios o en cualquier ámbito pero también está muy viciado creo yo que alguien que te va a escuchar va a decir que bonito suena bien chingón nada más peleate con este dueño con este jugador que pasa seguramente bueno pero es que además la estructura del fútbol mexicano tiene que cambiar por ejemplo o sea no es hablar mal de nadie como persona pero como profesionales a mí no me parece coherente que la liga MX esté bajo la gestión de un político que puede ser buena mala persona no lo conozco más que en un par de entrevistas pero a mí me parece por ejemplo que Miquel o sea no tendría que estar en la liga MX porque el tema es está pensando en hacer más negocios con la MLS que en regresar algún día a la Copa América o Copa Libertadores o Sudamericana que es donde realmente yo creo que está el roce competitivo y no estoy ninguneando a la MLS de sí güey ten por supuesto muchos partidos con la MLS haz negocio haz varo para que la burbuja del fútbol mexicano se siga inflando pero también ten esa competencia contra rivales de mayor nivel o sea ir a jugar a Asunción a Paraguay o a La Paz en Bolivia o a Lima en Perú ay cabrón más allá del nivel competitivo que tengan los equipos te fortalece mentalmente físicamente te da mayor rodaje experiencia y eso se lo puedes preguntar a cualquier ex futbolista como Sague aquí lo han dicho y ojalá tengamos en algún momento a Miquel pero sí es algo que me han dicho muchas personas del fútbol que eso estaría bueno pero lo que hace muy bien Miquel hablando de él es que es muy bueno en los negocios claro totalmente y bueno yo no he escuchado algún dueño de algún equipo que diga no hay que hacer lo que está haciendo él o sea le está conviniendo a todos los los del negocio pero bueno se deja por un lado lo deportivo esperemos que sea diferente en algún momento el tema es que es el ciclo sin fin o sea porque cada mundial nos hacemos las mismas preguntas y la respuesta va a ser el mismo diagnóstico o sea dicen para las mismas preguntas el mismo diagnóstico y siempre pasa lo mismo o sea pasó desde que tenemos uso de razón que vemos las copas del mundo y dices 94 bueno iban regresando del 90 98 no pues es que ya se hizo vieja la generación del 94 y el ya merito no 2002 put estados unidos y las decisiones de aguirre o sea siempre hay algo pero al final el quinto partido o el si se puede desde mi punto de vista son visiones super mediocres güey o sea realmente no tienes que pensar en un pinche quinto partido tienes que pensar en tengo una estructura sólida para ir a la copa del mundo a ir al sexto o al séptimo partido sea la final o el tercer lugar hoy en día es una utopía porque igual y nos quedamos en fase de grupos o igual y llegamos a dos partidos o sea que puede pasar pierdes con Polonia te despacha Argentina y el partido contra Arabia Saudita vale para tres pesos pero entonces se va a llegar en el mejor escenario al cuarto partido Dinamarca o Francia buenas tardes ahí nos regresamos y entonces el fútbol mexicano se va a hacer las mismas preguntas de siempre qué es lo que pasa con los jóvenes talentos por qué no hay una profesionalización en las canteras para enviar no sé entrenadores de 25 a 35 años a las mejores academias del mundo a absorber conceptos y que luego esos conceptos los puedan implementar acá antes de que debuten tengan un año o dos años buenos y ya valgan cuatro millones claro también o mandar a los chavos o sea el problema hace poco platicaba con un visor de un equipo español bueno lo puedo decir del Betis el Betis me preguntó por Alexis Vega y estaban un poco preocupados por lo que había pasado con Diego Lainez que nunca terminó de explotar y de hecho ahorita le está costando tener continuidad en el Sporting Braga y me dicen es que Alexis lo vemos jugar y el tipo dos partidos está en un nivel tremendo luego es un Chivas un equipo que no tiene tanto sistema pero él frota la lámpara y se inventa algo ¿cuántos años tiene? me preguntan ¿20, 21? no pues ya está en la barrera de los 25 años no, no olvídate o sea no no me interesa yo pensé que tenía 20, 21 años y luego ese sí lo puedes fichar como pasó con Lainez si no se adapta del todo lo cedes si no lo puedes vender si no lo puedes regresar a la Liga MX si no puedes ir a la MLS o sea el tema es que muchos jugadores que podrían dar el salto a Europa ya se les pasó el tren de Europa o es muy difícil que regrese el tren europeo por el tema de la edad lo que cobran ya acá que cobran y que de pronto llegue un tigre me voy a Europa ¿no? claro pero bueno son casos son días totalmente diferentes y pasa por ejemplo como con Vela güey yo no he visto un mayor talento después de Hugo Sánchez y Rafa Márquez que Carlos Vela y la gente me dice no mames estás loco güey esa para ti no es así un dios del fútbol top sí no top 3 como lo acabas de poner para mí ¿tú pondrías a Cuauhtémoc arriba? no siento que si te ha tenido muy buenas condiciones Vela pero para estar en el top 3 no creo para mí yo pondría al jorobado a Vela a al jorobado no no tipo bueno señor gobernador gobernador pero decías que no había visto alguien como Vela lo de Vela y aparte se normalizan ciertas cosas Vela en una temporada que desafortunadamente fue previa a Brasil 2014 fue uno de los tres mejores atacantes de la liga española ¿sabes quiénes eran los dos que estaban por encima de Vela? Messi y Ronaldo y entonces eso como que pasa debajo del radar güey no lo consiguió el chícharo quizá Raúl rozó ahí el top 5 de mejores delanteros en la liga premier en la liga premier también y desafortunadamente pinche Bob Patiño lo que no lo chingo pero Vela o sea en ese momento era un jugador descomunal no va al mundial güey no va al mundial en su mejor momento como Hugo Sánchez en el 90 que era su mejor momento no va por los cachirules o sea siempre hasta pasan cosas autodestructivas güey con el fútbol mexicano platiqué con Borja en el 70 no alineó por cosas comerciales claro imagínate en su mejor momento lo contó aquí don Enrique lo contó aquí bueno lo van a ver después pero lo que dices es un montón de cosas que están viciadas y que justamente es el tema del podcast todo bien es el tema del podcast que es ser joven prepararse el estar en el medio cualquiera que sea y en este caso en el deportivo y creo yo que hay muchas cosas un montón de cosas por hacer un montón de cosas por hacer por mejorar esto claro no creo que yo me hago un lado pero te toca a ti te toca le toca al que viene le toca pon tu al pollo le toca a gente joven que ahí está en el medio a majo no les toca el poder intentarle llevar a la gente más de por qué pasan las cosas en el campo por qué no pasan las cosas en lo deportivo más allá de que el aficionado solamente piense Chivas es puro mexicano el América es mejor porque tiene más campeonatos le faltaron huevos le faltaron huevos pongan huevos o sea creo yo que y ojalá todas las personas que estén escuchando esto ahora sí que que ya lo pongo como pues sí ahí en la mesa y que lo tomen está chingón ver los programas sensacionalistas está divertido pero es como comerte unas papas comerte un refresco güey te quitan ese antojo pero pues también hay que comer un poco más saludable sí y poder educarse más allá del del simple pues sensacionalismo balancearlo un poco o sea yo antes era un pinche radical güey decir no el sensacionalismo está terrible que que Alvarito se pare en la mesa güey y güey hay gente que no lo sabe yo me llevo muy bien con el brujo Morales y yo le he dicho güey a mí no me gusta lo que haces porque aparte Álvaro Morales era una mega recontrapistola haciendo SportsCenter y hay gente que no recuerda eso y Álvaro Morales en 2013 en ESPN me dijo yo me voy a crear un personaje que me va a llevar a ser top de la industria lo estoy cocinando y me lo dijo güey te lo prometo güey comiendo ahí en en la zapuera mi Pepe yo te voy a decir algo voy a crear el personaje que iba a cambiar la industria y yo así ah no mames güey comiendo menos rufles güey y yo güey que va a hacer este cabrón güey y pues la neta lo hizo o sea hace no mucho cené con él platicamos y me dijo güey ese era mi objetivo y al final él siempre dice los rudos contra los técnicos al final yo soy rudo tú eres más técnico güey a mí tampoco me emociona lo que haces está perfecto y aparte es un güey preparado o sea que se ha metido a cosas a estudiar y demás ya está el director técnico de esta de auxiliar y ahí va ahí va sí sí vi la foto al principio pensé que era fake no es cierto lo promociona ahí en sus redes oye güey pues te agradezco un chingo por haber estado acá por haber platicado gracias a ti carnal pues un muy buen rato y seguramente tienes muchas más cosas que poder platicar pero tendríamos que tener siete podcasts más esperemos que puedas darte una vuelta después en algún momento en el cual podamos hablar ya de otro proyecto que traigas un proyecto que traigamos ahí entre más que traiga yo te admiro mucho güey te admiro mucho porque he visto como le has chingado desde segundo de primaria desde Adriana Lange desde Adriana Lange ahí en el 22 y dónde te podemos seguir güey dónde estás más activo o sea en redes sociales en redes sociales bueno en twitter o sea que siempre mi novia Liz me dice twitter ya murió le digo no no es que twitter es de nicho güey o sea el twitter deportivo está la gente de política comedia cine o sea ahí en twitter arroba pepe del bosque ok instagram apenas lo hice público porque las marcas sí entonces y ahí estoy pepe del bosque y estás en la champions la champions en tnt en w radio voy a hacer el mundial también hay un podcast que está por salir en apuntes de rabona que se llama tifoso que también es de entrevistas charla algo bastante ameno y coloquial y vas a estar haciendo cosas del mundial voy a hacer cosas del mundial sobre todo con convoy que es un podcast que sale los martes o los miércoles es el de olayo es la plataforma en donde está olayo rubio y compañía y la verdad eso también me ha gustado mucho llegar a ciertos nichos en donde pues la gente como que ve un programa te lo recomiendo se llama gritante en donde realmente lo pasamos bien cuatro güeyes hablando de fútbol algunos más clavados que otros unos ven más fútbol que otros pero bastante bien y solamente una cosa viva Jesús María José Champañate viva Jesús María José Champañate te agradezco mucho te vamos a ver en la Champions y este nada más yo te tengo ahí una cosa hay que el pollo mete mano va en narrar partidos porque le tocan cada partidito que dices ah cabrón le siempre pide los buenos el pollo yo no sé que hace el pollo pero por ejemplo el Napoli contra que fue Napoli Ajax nos tocó fue un pinche partidazo claro pero si hace algo ahí mete mano yo ya lo tengo visto pollo te estamos observando no hagas tus cosas sé que te llevas bien con él ya vino ya vino pero bueno les agradezco mucho por escuchar el podcast muy fuera de lugar recuerden que primero sale la versión de audio y al día siguiente a la semana siguiente sale la versión de video si ustedes están viendo esto en YouTube seguramente ya hay un audio nuevo en todas las plataformas de audio les agradezco mucho y esto fue su podcast muy favorito muy fuera de lugar hasta luego